Hola, mi nombre es María Fernanda Vergara Rodríguez y en colaboración con mi compañera María José Fines Silva de la Universidad de León, elaboramos la investigación titulada Estrategias de intervención para los estudiantes con síntomas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad o TDAH en educación infantil. Ventajas e inconvenientes. El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza principalmente por la eficiencia en las habilidades de atención y la organización y la presencia de actividad motora excesiva que el individuo difícilmente reflexiona al realizar. Su origen es multifactorial dado que diversos factores de riesgo inciden en éste como la genética y el medio ambiente principalmente. En el aula, los síntomas relacionados con la desatención se pueden manifestar como distracciones, descuidos, errores, falta de escucha aparente, pérdida de objetos u olvido de éstos, falta de interés o disposición, dificultad para seguir indicaciones, finalizar actividades, etc. En cuanto a los síntomas relacionados con la hiperactividad e impulsividad, se pueden manifestar como jugueteo y movimiento constante, como incomodidad ante la quietud, como conductas y emociones desmesuradas, apresuradas o excesivas, como la dificultad de esperar turnos, etc. En cuanto al tratamiento, existen diversas opciones. Sin embargo, dado el contenido de esta investigación, nos enfocamos únicamente en la intervención psicopedagógica, la cual incide de manera directa en los procesos de enseñanza y aprendizaje y en aspectos conductuales. Con esto, nuestro objetivo fue identificar aquellas estrategias docentes, organizativas y metodológicas eficaces para intervenir ante los síntomas de TDAH. Así mismo, ejemplificarlas y analizar sus ventajas e inconvenientes principales. Para ello, nos dimos a la tarea de realizar un proceso de revisión de literatura en bases de datos como Scopus, Web of Science y Dialnet. Y después de aplicar determinados criterios de inclusión y exclusión, seleccionamos 23 documentos, los cuales revisamos y clasificamos las estrategias encontradas de acuerdo al aspecto que se enfoca. Como resultado, obtuvimos aquellas estrategias de intervención enfocadas en la organización del entorno, como son la organización del tiempo, la organización del espacio y la organización y adaptación de actividades y tareas. En cuanto a la organización del tiempo, destacamos la importancia de establecer ritmos o rutinas en cada una de las jornadas escolares. Es decir, durante la primera hora del día, realizar aquellas actividades o tareas que implican mayor concentración o atención, seguidas de aquellas que implican mayor o que implican cierta repetición, como pueden ser las clases de educación física, las clases de educación musical, etc. Y finalmente, aquellas actividades artísticas o prácticas. Establecer ritmos o rutinas permite consolidar ambientes seguros de aprendizaje. Esto porque cuando el alumno o la alumna reconocen lo que sigue, les es más fácil esperar por aquello que más les gusta. Un inconveniente del establecimiento de estas rutinas sería simplemente establecer rutinas por hacerlo, sin tomar en cuenta los intereses o necesidades del alumnado. En cuanto a las estrategias de organización del espacio, es importante el establecimiento de normas y reglas de manera activa, colaborativa, colectiva y participativa. Así mismo, es posible utilizar y señalar a través de imágenes sencillas las diferentes zonas del aula, indicando su función. Por ejemplo, aquellos movimientos que son para el movimiento libre, para el trabajo, etc. Si es posible, también es bueno establecer zonas para el intercambio de información que el alumno pueda reconocer fácilmente y que le permita recordar aquello que es importante. Los espacios agradables y ordenados y bien cuidados siempre tendrán la ventaja de aumentar el bienestar físico y psicológico del estudiante. Por eso es importante que los alumnos y las alumnas aprendan del orden sin necesidad de estar repitiendo las reglas y las normas una y otra vez. En cuanto a la organización y la adaptación de actividades y tareas, es común encontrar aquellas estrategias que implican fragmentar las tareas, monitorizarlas o incluso mantener al alumno o a la alumna cerca del profesor o cerca de la pizarra y muchas veces también en un ambiente o en un espacio separado del resto del grupo. Este tipo de estrategias son muy comunes y pueden contribuir a la concentración y la atención. Sin embargo, como inconveniente se encuentra que ofrecer tantos apoyos al alumno con TDAH hace que a corto o mediano plazo se reduzcan sus habilidades de productividad y de autogestión del tiempo. Además, ofrecer un trato diferenciador es contrario a los principios de inclusión dado que se remarcan las diferencias entre un alumno y el resto del grupo. Otra estrategia importante es la colaboración entre la familia y la escuela. Para lograr una verdadera colaboración será importante mantener siempre una comunicación constante con los padres y tutores. Esta comunicación permite ofrecer y recoger información sobre el desarrollo del niño, intercambiar estrategias implementadas en ambos contextos para mantener una congruencia y procurar una estructura organizada en ambos. Mantener una coherencia entre lo que el niño hace en casa y lo que hace en la escuela ofrece como ventaja la posibilidad de afianzar hábitos, normas, actitudes y comportamientos. Mientras tanto, la búsqueda de formación tanto de docentes como para padres favorece el sano desarrollo integral del alumnado. Un inconveniente de estas estrategias es que el éxito de su aplicación no depende únicamente del docente ni de la escuela, sino que se sale de sus manos y queda a la disposición también de las familias. En cuanto a las estrategias de gestión del aula con técnicas que fomentan la inclusión, se encuentran muchísimas. Estas se pueden aplicar de manera discreta, cotidiana y sin llegar a etiquetar o a señalar a un solo alumno o alumna. Todas estas estrategias favorecen la reducción de comportamientos problemáticos que llegan a ser desagradables para el grupo. Asimismo, estas no se limitan a un solo programa ni a lecciones específicas y se pueden desarrollar de esta manera en cualquier momento de la jornada sin afectar la motivación del alumnado y sin afectar a el desarrollo de la clase en sí. Finalmente, pasamos a las estrategias de intervención que se enfocan en las metodologías de trabajo. Aquí hablaremos brevemente de la actividad física, el mindfulness o atención plena, el cronograma de actividad visual, la musicoterapia, el movimiento consciente con enfoque holístico, el reconocimiento y comprensión de emociones y los modelos inclusivos de aprendizaje. El movimiento deberá estar presente en todo momento de la jornada a través del desarrollo de actividades que favorezcan las habilidades abiertas y las habilidades cerradas. Las habilidades abiertas favorecen la mejora de la atención, la planificación motora, la atención visual, la toma de decisiones, la adaptación de movimientos y la ejecución de acciones. ¿Cuáles son estas? Un ejemplo son aquellas actividades recreativas, perdón, lúdicas o en su caso predeportivas, grupales, que impliquen la planificación de acciones sin que representen exigencias para el alumnado. Por su parte, las habilidades cerradas contribuyen a la mejora de la impulsividad e hiperactividad porque se desarrollan en un contexto o entorno autorregulado, constante y predecible para el alumno que el estudiante puede controlar y desarrollar a su propio ritmo. Un ejemplo de estas son correr, escalar, hacer gimnasia, bailar, nadar, etc. El mindfulness o atención plena tiene como principal objetivo favorecer la capacidad consciente, la calma, mejorar el desarrollo físico, emocional y social a través de actividades de concentración, conciencia de las sensaciones y las emociones y relajación. Como ventajas es que tiene un efecto terapéutico seguro, factible, efectivo y accesible desde la etapa infantil, lo cual permite considerarlo como una intervención temprana ante las dificultades de atención y de control, de falta de autorregulación de conductas. Además, otra ventaja es que este tipo de ejercicios se puede adaptar a cualquier etapa de desarrollo de los niños e incluso también adolescentes. Un inconveniente de esto se encuentra que antes de lograr los resultados mencionados puede ser aburrido para el alumnado causando falta de interés y de motivación. El cronograma de actividad visual consiste en el uso de imágenes, dibujos o fotografías que indiquen áreas, horarios, transiciones, actividades, etc. Estas imágenes son recursos que favorecen la atención de los alumnos y les permiten recordar algunas indicaciones o partes de la jornada, etc. Como inconveniente se encuentra que el uso excesivo de imágenes puede resultar contraproducente dado que se pueden convertir en distractores grandes. La musicoterapia educativa consiste en el uso de la música y los elementos como el sonido, el ritmo, la melodía, etc. Puede ser tanto la musicoterapia receptiva que implica escuchar música como la activa que implica producir sonidos con la voz, realizar actividades de percusión corporal, el uso de instrumentos musicales, cantar, etc. Para ello se pueden desarrollar muchísimas estrategias como juegos musicales, canto, baile, expresión teatral, corporal, etc. Este tipo de actividades aumenta la motivación del alumnado y favorece también su atención reduciendo la hostilidad hacia sus compañeros o la disminución de comportamientos disruptivos. Los objetivos, ventajas e inconvenientes del movimiento consciente con enfoque holístico son muy similares a los del mindfulness, con la diferencia de que incluyen movimientos similares a los que se practican en tai chi y yoga. El reconocimiento y la comprensión de las emociones básicas es clave en el desarrollo socioemocional como factor protector ante las consecuencias del TDAH a corto, mediano y largo plazo. Por eso es fundamental favorecer este tipo de actividades que permitan desarrollar conductas más prosociales y menos agresivas. Asimismo, estas favorecen también el reconocimiento de las emociones en otros compañeros. Algunas estrategias son los juegos, el uso de marionetas, el teatro, la lectura de cuentos, etc. Finalmente, los modelos inclusivos de aprendizaje utilizan técnicas diversas y estrategias diferentes como el establecimiento de reglas de inclusión social, el sistema de puntos, el juego de roles, el aprendizaje colaborativo, el feedback, el uso de tecnologías del aprendizaje y la comunicación, etc. La ventaja de utilizar este tipo de modelos es que se pueden aplicar en cualquier momento de la jornada y en cualquier actividad, independientemente de los contenidos que se estén desarrollando en cada una de las jornadas. A manera de concluir este tema, destacamos que todas estas estrategias se pueden desarrollar con todo el alumnado, tanto con aquellos que presentan síntomas de TDAH como los que no, o incluso son compatibles con algunos otros trastornos del neurodesarrollo. Ya que implican la adaptación o modificación de todo el entorno, logran promover espacios inclusivos de aprendizaje. Finalmente, es importante reconocer que aplicar todas estrategias en un solo alumno o alumna puede resultar contraproducente, por lo que se recomienda hacerlo con todo el grupo. Muchas gracias.